Buenas noches, la Contravia Departamental de Meta les saluda y presten especial atención a esta información. El presupuesto de recursos propios ejecutado durante la vigencia 2019 por las entidades territoriales de nuestra competencia sumó 532 mil millones de pesos, un poquito más. El departamento tuvo 293 mil millones de pesos, un poco más. Puerto Gaitán 51 mil millones de pesos, Acacias un poco más de 50 mil millones de pesos, Castilla la Nueva 21 mil millones de pesos, Granada 15 mil millones de pesos, Puerto López 14 mil millones de pesos, todos un poco más. Cummaral 9 mil 932 millones de pesos y así sucesivamente hasta terminar en Calvario Meta que ejecutó 515 millones de pesos. De los 28 municipios, porque el departamento del Meta es categoría 1, de los 28 municipios tenemos las siguientes categorías. Dos están en categoría 3, uno está en categoría 4, de la categoría 5 solamente hay dos y los 23 restantes son de la categoría 6, la última. Y en el caso de las entidades del orden descentralizado, encontramos que el total de ejecución de recursos propios a la vigencia 2019 dio 577 mil millones de pesos. Donde quien más tuvo participación fue el Hospital Departamental de Villavicencio con más de 140 mil millones de pesos, el Instituto de Turismo del Meta con más de 76 mil millones de pesos, el Hospital Departamental de Granada con más de 51 mil millones de pesos, el Instituto de Cultura del Meta con más de 43 mil millones de pesos, la empresa Solución de Salud, más de 40 mil millones de pesos, la S Departamental más de 36 mil millones de pesos, la Agencia de Infraestructura de Meta más de 27 mil millones de pesos, el Ider Meta más de 25 mil millones de pesos y Unillanos más de 20 mil millones de pesos con la sola estampilla ProUnillanos. Y en ese orden de ideas es el ejercicio que estamos haciendo nosotros de la vigilancia del control fiscal. Estamos recibiendo denuncias de Unillanos, de diferentes latitudes del departamento en nuestra competencia. Y no vamos a claudicar en nuestra función constitucional de vigilancia y control fiscal. Hemos recibido amenazas, denuncias, ataques, todo. Es más, me han pedido hasta que renuncie por vía de amenaza y por mensajes que me llegan por terceros. Para dejarnos en paz. Nosotros no vamos a claudicar. Yo estoy cumpliendo una función constitucional hasta el 31 de diciembre del 2021. Y esa labor es cuidar los recursos de ustedes. Yo me pregunto, cuando se ataca y se busca bloquear a un ente de control, el que sea, ¿quién es el que pierde? ¿La comunidad? ¿El servidor público? Pero pregúntense, ¿quién es el que gana? Un abrazo, llanero. Cuídense mucho. Y son las 6 y 55 de la noche del día 10 de febrero del 2021. Los llevo aquí en el corazón.